Y la verdad es que más que un compromiso o más que algo que estemos cumpliendo, se trata de la continuación. Estamos continuando, no cumpliendo. Continuando lo que quedamos en aquella comida. Para convivir, para platicar, pero sobre todo para divertirnos. Yo encantado de la vida, vengo a continuar con lo que me dio mucho gusto la primera vez. Me la pasé muy bien y esta no va a ser la excepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!